Vamos a escuchar el mensaje del señor Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa para dar cuenta del Estado de la Nación. Adelante, Presidenta. Se dispone a firmar los libros de honor. En primer lugar lo hace en el libro de la Honorable Cámara de Diputados. Claudia. El que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente. En 2022 el consumo interno de cemento totalizó. Al regresar los sentimientos eran de alegría por volver a ver a sus seres queridos. A través de la participación pública-privada se terminó haciendo con aportes de tesoro. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a su propio compañero. Es un honor que me insulten, diputado Iglesias. Es un honor que me insulten. Un honor. Un honor. No son mentiras. No son mentiras. Gracias. Muchas gracias a todos y a todos.